Y los reces del cuarteto, papá, que dan sabor a tu vida Arrugio, que da sabor a tu vida Arrugio está desde el comienzo del día Mante, café, harina y palmito, yerba, mermelada, cano, picadillo Bate, caballa, arroz y armeja, sardina y atún, choclo y lenteja Arrugio, que da sabor a tu vida, tu gusto está desde el comienzo del día Arrugio, que da sabor a tu vida Arrugio está desde el comienzo del día Mante, café, harina y palmito, yerba, mermelada, cano, picadillo Bate, caballa, arroz y armeja, sardina y atún, choclo y lenteja Arrugio, que da sabor a tu vida Arrugio está desde el comienzo del día Mante, café, harina y palmito, yerba, mermelada, cano, picadillo Bate, caballa, arroz y armeja, sardina y atún, choclo y lenteja Arrugio, que da sabor a tu vida Arrugio está desde el comienzo del día Arrugio, que da sabor a tu vida